Próximamente, los ganadores de la etapa de Pika Kumari y Brady Ellison buscarán sumar una segunda victoria de la temporada en París. Estamos en la capital francesa, París, para la tercera y última etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Hyundai 2021. La presión está en aumento. Esta es la última oportunidad que les queda a una gran cantidad de arqueros recurvos de clasificarse para la final de la Copa del Mundo de septiembre. También es el último gran evento internacional antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. En la primera semifinal femenina de recurvos, Mackenzie Brown de Estados Unidos se enfrentó a Elena Osipova de Rusia. La rusa necesitaba el oro en París para clasificarse para la final de la Copa del Mundo y logró superar a su oponente. Mackenzie había tenido una ventaja de 5 a 1. Pierde esta semifinal en el desempate ante una oponente muy peligrosa. En la segunda semifinal femenina, Ana Vásquez de México se enfrentó a Defica Kumari de India, quien ya fue ganadora de etapa esta temporada y Kumari solo necesitó 4 sets para reservar su lugar en otra final. Fue otro 9. Con eso, empata el marcador y consigue el punto que le da la ventaja y avanza a la final. La decepción de Ana Vásquez continuó cuando Mackenzie Brown triunfó en el partido por la medalla de bronce. Una sola flecha. 9. 9 ligeramente a la derecha. Existe posibilidad para Mackenzie Brown. Vemos la espera de Ana Vásquez. 10 puntos para Mackenzie para quedarse con la medalla de bronce. ¿Qué final del recurvo femenil teníamos que esperar con la rusa Elena Osipova y la india de Pika Kumari luchando por la corona? Comienza Kumari disparando en esta final en París. Primer set. Haciendo su primer disparo en el centro. 10 puntos. Comiendo la presión completa para Elena Osipova. De Pika que ha sido una contendiente muy fuerte este año. 9 puntos para Elena. La hemos visto actuar impresionante a la arquera de la india de Pika. 10 puntos nuevamente. Con una gran ventaja y una gran presión sobre su competidora Elena Osipova que necesita disparar 10 para poner algo de presión en contra de Pika. 9 puntos. Prácticamente asegurado el primer set. Solamente necesita un amarillo para quedarse con sus primeros dos puntos de set. Un anclaje muy firme. Una soltada bastante buena. 9, casi 10 puntos asegurando sus primeros dos puntos de set. Siendo un excelente inicio de competencia en esta serie de final. 8 puntos para Elena. Nada que hacer. No movía nada el resultado. Simplemente es un 8 en la parte superior. Y con esto de Pika comari se queda con sus primeros dos puntos de set en esta serie de final. Un escenario bastante, bastante cómodo para los arqueros con poco viento. Y ha estado bastante fácil poder concretar disparos al 10. Disparos muy precisos. Recordamos que también estamos en la última parada de las series del mundo. Solamente quienes ganen conseguirán su pase directo a la final en Yankton. Segurada ya de Pika comari al tener una victoria ya en Copa del Mundo. Ahora oportunidad para la rusa Ossipova quien viene buscando su clasificación y ganarle la corona a la India de Pika. Comenzamos el segundo set. Veremos si es posible ver a la rusa adelantar a la experimentada de Pika. Comienza disparando la rusa Ossipova. 9. Ligeramente abajo a la derecha. La vemos con un ritmo bastante cómodo. Turno para de Pika. 10 puntos. 9, posiblemente 10. En la parte superior vemos que lo marcan con asterisco. Tendrá que ser revisada esa flecha. 10 puntos. Muy sólido para el Ema. Esto es lo que necesita entrar en ese ritmo con esa soltada sólida y firme en su disparo. Turno para de Pika. Contestando ese 10. Excelente disparo para de Pika. La rusa Ossipova haciendo un buen trabajo. De ritmo. 9 puntos. Sus agrupaciones están dentro del amarillo, dentro de la zona. Ahora turno para de Pika que quiere adelantarse también en este segundo set. 10 puntos. Con eso asegura Sus. 2 puntos de este set. Tomando un total de 4 a 0. Ponernos en ventaja total sobre su contrincante. Comar y de Pika. Bastante tranquila la arquera de Rusia. Sin embargo necesita mejorar sus disparos y quiere ganarle esta final por oro a la entidad de Pika. Comar y que está demostrándonos un gran gran trabajo técnico y un gran control emocional que la ha llevado hasta estos momentos. Veíamos unos disparos bastante sólidos en la rusa. Pero Comar y de Pika conquistando esas necesidades de disparar enemas. Ahora veremos el tercer set si es posible que la rusa pueda recuperar un poco de lo que ha perdido. Esos puntos de ventaja que le lleva a la ira. Comar y de Pika pueden cerrar este set a 6 a 0. Comience disparando. Ossipova en el tercer set. Elena bastante, se veía bastante movimiento en ese disparo. Gran, gran oportunidad para de Pika. Simplemente necesita continuar en la zona del amarillo cercano al 10. 9, casi 10 puntos. Vemos que ya ha estado en la periferia de la línea del 10. Y con eso es suficiente para poner un punto de ventaja en este tercer set. 9. Para Elena. Veremos si de Pika puede continuar con esta magnífica racha de disparos. 9, ligeramente abajo. Un punto de ventaja para de Pika. 10 puntos para Elena. Ossipova, algo de presión. De Pika comari necesita un 10 para quedarse con la corona. Un disparo bastante prolongado. 10 puntos. Dos con eso se queda con la medalla de oro. Magnífico, magnífico control de Pika comari. Sorprendida y se queda con la medalla de oro y la corona nuevamente en una etapa de Copa del Mundo. Aquí en París 2021. Dos victorias de etapa para de Pika comari. Y se queda con la medalla de oro y la corona nuevamente en una etapa de oro y la corona nuevamente en una etapa de oro y la corona nuevamente en una etapa de oro. Dos victorias de etapa para de Pika comari en Guatemala y París significan que está clasificada para la final en Yankton junto con la ganadora en Lausanne, Esletana Gomboeva de Rusia. A ella se unirán las clasificadas Mackenzie Brown de Estados Unidos y Elena Ossipova de Rusia. Y dos alemanas Lisa Unru y Michelle Kroppen. En la final de equipos recurvos femeninos, India demostró ser demasiado fuerte para México. De Pika comari, Komalabari y Ankhita Bak no perdieron el tiempo para concluir el partido. La única mujer de la India clasificada en los Juegos Olímpicos que ha demostrado ser una gran contendiente necesita un 10 para ganar. 10 puntos y se llevan la corona en el equipo femenil. Se organizó un combate de David contra Goliat en la final por equipos masculino, como el paquete sorpresa que Bélgica se enfrentó a Alemania. Pero al final los favoritos triunfaron. Florian Onru que necesita un disparo sólido dentro de la zona de amarillo, 10 de preferencia para quedarse con la medalla. Y la corona es para los alemanes. De Pika comari y de India tuvo la oportunidad de recoger otra medalla de oro en la final por equipos mixtos junto a su esposo Atanudas. Y demostraron ser demasiado fuertes para sus oponentes holandeses. Ronald 38 empató y coincidió con la puntuación de los holandeses. Y con eso se lleva su segunda medalla en equipos. Ahora en equipo mixto junto a su esposo Atanudas. Una brillante actuación de ella y su equipo. Más adelante, ¿podrá el número uno del mundo continuar con su racha ganadora? Tres retadores buscarán derrocar a Brady Ellison. Además de albergar la última etapa de la Copa del Mundo de tiro con arco Hyundai de este año, el Estadio Charletti también fue sede de la clasificación final para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Arqueros recurvos de 70 países arribaron antes a la capital francesa para luchar por los pocos boletos restantes a Tokio. Estadio Charletti Estadio Charletti o nada. El torneo final de la qualificación para el Tokio 2020. Las mujeres mexicanas fueron una gran historia, top en clasificatorias sufrieron un gran susto en los cuartos de final. Finishing with a 10, but the set points have gone to Mexico. After our four regulation sets, it's four points. So a seven from Ana Vazquez, the 20-year-old, will put Mexico through to the semi-finals. La batalla y la resiliencia en Exhibición las convierte en un contendiente más en los Juegos en un mes. And Mexico are going to Tokyo 2020. Se siente demasiado bien, son mis primeros olímpicos y de verdad, no puedo expresar cómo me siento en este momento con palabras. Se sintió muy bien, además cuando sientes el apoyo de tus compañeras, de que están ahí siempre en todos los tiros, buenos, malos, y siento que cuando estamos juntas se multiplica el sentimiento. También vimos a Italia y Estados Unidos recogiendo las cuotas de otros equipos femeninos en París. Los Estados Unidos lograron actualizar de dos a seis plazas. Ambos equipos mostraron más aplomo, precisión y casi perfección en la arena de final de lo que quizás cualquier esperaba. ¡Qué final de los Estados Unidos! Y sí, Jack fue la llave de Brady Ellison. Sí, obviamente estoy muy emocionado, trabajando con esta equipo y volviendo al grupo. Hemos estado trabajando muy bien juntos, entrenando muy duro, obteniendo resultados muy buenos. y mirando a Tokio, y estoy emocionado de ir allí para dar nuestro mejor. Y mientras Indonesia estaba en calma, aseguraron la segunda invitación de equipos para sus segundas olimpiadas consecutivas. Los rugidos de Pierre Pleon coincidieron con los del público francés local. JA Il estés auFPV! ALLEG dotat structure Gérard Valadau de poder fórmula設 prá sided con los del público francés. Siguieron las clasificatorias individuales y todo quedó hecho en París. Se habían ganado las 120 plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El tren para Tokio ha dejado oficialmente la estación. Estadounidense perdió poco tiempo en avanzar a otra final, aunque después de una medida en la cuarta serie. Confirmada la puntuación, eran nueve de parte de Brede y Zónico de su avanza a la final. La segunda semifinal masculina vio a Patrick Houston de Gran Bretaña enfrentarse al norteamericano Jack Williams. El estadounidense demostró su fortaleza. Jack solamente necesita ocho para avanzar a la final. Ocho puntos, lo suficiente. El partido por la medalla de bronce entre Federico Mussolets y Patrick Houston terminó con el italiano reclamando el último lugar en el podio. La ventaja para el italiano. Necesita nueve para ganar diez, diez, diez y con eso se queda con la medalla de bronce. Significaba que el partido por el oro recurvo masculino fue totalmente norteamericano. Entre el cinco veces campeón de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Hyundai, Brady Ellison y Jack Williams de 21 años. Comenzamos con Brady Ellison. Uno de los arqueros más impresionantes de ver en estas finales. Diez puntos abriendo el marcador. Uno de los jóvenes promesa, Jack Williams de tan solo 21 años. Que ha hecho un excelente desempeño en esta semana, consiguiendo junto con sus compañeros el pase a Juegos Olímpicos. Ahora vemos a Brady contestando con un 10. Poniendo toda la presión a su compañero de equipo, a su compañero Jack Williams. Que contesta también con un 10. Arqueros que se conocen bastante bien. Han estado en procesos juntos, ahora compartiendo la selección estadounidense. Nueve puntos para Brady Ellison. Oportunidad de sumar un punto a Jack Williams. Que necesita un 10 para marcar un empate en el marcador y quedarse un punto a un punto. Nueve puntos y los dos puntos de set van para Brady Ellison. Jack Williams comenzando el segundo set. Lo vemos bastante tranquilo, bastante firme. Diez puntos. Poniendo mucha intención en sus disparos. Haciendo de una manera muy coordinada su soltada, su liberación. Nueve puntos para Brady Ellison. Oportunidad para Jack. El joven de 21 años de Estados Unidos de América. Haciendo un tiro excelente. Diez puntos nuevamente. Ahora veremos a Brady Ellison si puede contestar. Diez puntos contestando bastante bien a ese segundo disparo de Jack. Esto es lo que vemos en una serie de final. Puntaciones muy cerradas. Excelente disparo. Diez, diez, diez para Jack Williams. Un partido digno de final. Un partido digno de la serie de Copas del Mundo en París. De la serie. Ahora 28 puntos para Brady Ellison. Pon el marcador en empate. Dos puntos de set para cada uno. Ambos arqueros trabajando bastante bien su técnica, su trabajo mental. Haciendo lo pertinente para poder tener esos disparos precisos que le sumen los puntos de set. Para poder quedarse con la corona necesitan batir a los mejores. En este caso Brady Ellison, que es el campeón. Que espera asomar una corona más. Y al otro lado un joven, Jack Williams, que busca avanzar en estas finales. Serse de renombre, ganándole al mejor del mundo. Punto de comenzar la tercera ronda, el tercer set. En este gran escenario en París, en la capital francesa. Copa del Mundo Hyundai 2021. Comienza disparando Brady Ellison en el tercer set. Veremos si tiene la capacidad de seguir sumando sus puntos. Poniéndose la cabeza en esta contienda por la medalla de oro. Diez puntos para Brady Ellison. Nueve puntos para Jack Williams. Diez puntos para Brady Ellison. Jack Williams, que está obligado a ganar en esta serie, en este partido. Para poderse meter a los contendientes a la final de Copa del Mundo. Brady Ellison, Brady Ellison cerrando con un perfecto. Treinta, diez, diez, diez. Brady Ellison aseguró sus dos puntos de set. Ahora Jack Williams simplemente tiene que hacer su ejecución. Nueve puntos ligeramente a la izquierda. Cuatro a dos ventaja para Brady Ellison. Jack Williams abriendo el marcador. Nueve puntos en esta cuarta serie. Obligado Jack Williams a hacer su mejor desempeño en estas últimas flechas de set. Nueve puntos para Brady Ellison. Jack tiene la oportunidad de sumar ventaja. Nueve puntos. Abre la puerta para Brady Ellison, que necesita un diez para ponerse en ventaja sobre su compañero. Diez puntos. Y si lo logra en este excelente escenario de final. Ya con un buen desempeño, con un buen desarrollo de su disparo. Nueve puntos ligeramente abajo. Nueve puntos los que necesita Brady Ellison para quedarse con su segunda corona de la temporada. Diez puntos. Con eso asegura su triunfo y la medalla de oro aquí en la Copa del Mundo París Hyundai 2021. Un excelente partido que nos demostraron estos compañeros de equipo de los Estados Unidos de América. Gran desempeño de Jack Williams al poder llegar hasta esta final. Dos victorias para Brady Ellison en Lausanne. Y París significan que se clasifica para la final en Youngton junto con el ganador en Guatemala, Canudas de India. A ellos se unirán los clasificados Nicolás de Amor de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. El italiano Mauro Nespoli, Jun Sánchez de España y el alemán Max Weckmüller. Después de una increíble semana de tiro con arco en París, hemos visto a Brady Ellison asegurarse el primer puesto en el podio con su segunda victoria de etapa del año. De pica con Mari de la India, entregó una actuación individual impresionante para recoger tres medallas de oro. Únase a nosotros la próxima vez cuando estemos en Youngton, Estados Unidos para la final de temporada. La final de la Copa del Mundo de tiro con arco en Hyundai 2021. La final de la Copa del Mundo de tiro con arco en Hyundai 2021.